Hoy Quiero decirte mi niña Eres la luz de mi vida Lo feliz que me haces con solo mirarme Espero que siempre me tengas presente En todo tu cuerpo y también tu mente No sé cómo explicar que eres mi sueño Aunque se despierta y eres mi despego Aunque he dormido Y que haría mi corazón sin ti Lo único que quiero es verte Eh, eh, eh Que me diste Que me hiciste Que solo pienso en ti Quiero decirte mi niña Que te deseo ver Y así todo mi miedo Si tristeza me iba a resolver Porque cuando te tengo cerca No tengo nada que temer Y así pasa mi vida Día a día Sin comprender Hoy Quiero decirte mi niña Eres la luz de mi vida Lo feliz que me haces con solo mirarme Espero que siempre me tengas presente En todo tu cuerpo y también tu mente Eh, eh, eh Que me diste Princesa linda Te quiero para mí Quiero decirte mi niña Que te deseo ver Y así todo mi miedo Si tristeza mi vida resolver Porque cuando te tengo cerca No tengo nada que temer Y así pasa mi vida Día a día Sin comprender Que me diste Que me hiciste Que solo pienso en ti Que con solo una sonrisa Me derrito Ante ti Y Hoy quiero decirte mi niña Que te deseo ver Y así todo mi miedo Si tristeza mi vida resolver Porque cuando te tengo cerca No tengo nada que temer Y así pasa mi vida Y así pasa mi vida Día a día Día a día Sin comprender Dale a día Dale a día No ten J pesos Él es y ... Gracias por ver el video.